Pero como vamos muy tasados de tiempo, porque un festival ya sabemos que es un puzzle del que todas las piezas han de encajar, la presentación se la dejamos al director, Benito Zambrano, como sabéis, autor de títulos como Solas, su aclamado y sonoro debut, tras la que vinieron Habana Plus, La Podormida, Intemperie, Pan de limón con semillas de abapola y ahora este salto, el salto. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí, es un placer a mí, ya sabéis, como andaluz, como lebrilano, presentar aquí en efectiva de Málaga, a lo cual le agradecemos que me haya recogido, que me haya acogido. Y nada, no voy a decir nada más que creo que hay que empezar nombrando a la que creo que fue Flora González, la guinista, la que inició este viaje, ella sola en su casa escribió este guión, en el cual hemos partido después el riesgo y el atrevimiento de un productor como Chus, de meterse en una aventura como esta, porque hacer una película de un montón de negros saltando una valla, eso no sé a quién le va a gustar, no sé a quién le interesa, pero está claro que además, y además en francés, aquí tenemos a Edith y Musa, que son nuestros protagonistas, y a Laura y a Carlos, que fueron parte de la producción. Yo ya dije que, bueno, como es posible que se pueda producir una película así, ¿no? Yo estoy contento, creo que de todas las películas, ya lo digo por ahí, lo he dicho, para mí es una de las películas más necesarias, más útiles que he hecho, en el sentido de que siempre he creído y creo que la cultura, el arte tiene que salir para algo más allá de entretener y divertir, que es contarnos, y contarnos qué somos y dónde estamos, y qué está pasando, y lo que está pasando, ya lo sabéis, es una enorme, y una enorme tragedia, un enorme drama, el tema de la inmigración, y si a eso le unimos ahora a la guerra palestina, le unimos a la guerra en Ucrania, es decir, hay demasiado dolor en el mundo. Vamos a intentar que esta tarde, aunque sea una película, no es una comedia, no sé si lo sabéis, no es una comedia, espero que sea una luz y que nos una en el corazón y en la empatía por los que sufren y que nos haga el cine, y creo que es eso, nos tiene que hacer mejores personas, eso espero. Así que nada, después si queréis, hablamos, nos comentamos y analizamos la película. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todas, y nada, disfrutadlo, que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.